Peja a su artista, que acostumbra a estar en el mundo en la canola Y el Plano del Sur. y el Plano de la Cotacua, en el Plano del Sur. y el Plano de la Cotacua, en el Pueblo también... y en la Cotacua de Río, en la Cotacua de la Cotacua de la Cotacua del Sur. ve a cuando subió la madre... en la Cotacua de la Cotacua de la Cotacua! Y ahora esta patiilla tú has continuado con el perfil. Ok. En mi corazón, a mi llena y sale, lucerá mi luna, que hermoso, que mi vida soy. ¡Gracias!